Bien, pues un saludo cordial a todos y todas. Ya sabéis, estamos en la tutoría número 11. Es la penúltima, la penúltima tutoría que tenemos de la asignatura de Macroeconomía, de Economía a Fundamentos Macroeconómicos, que impartimos en el tercero de grado de Trabajo Social. Bien, pues un saludo cordial. Os recuerdo, hoy vamos a dar un tema o vamos a intentar dar un tema y el próximo día, que será la tutoría número 12, será la última. Intentaremos dar el último tema y ya tendríamos todo el temario cerrado. Antes que nada, información, ¿vale? Muy importante. Los tutores de Madrid, del equipo docente, de la asignatura han enviado, supongo que os habrán llegado a todos y a todas, habrán llegado información sobre el examen presencial. Ya recordáis que la PEC fue el jueves 6 de mayo, que ya espero, no sé, que ya os habéis presentado o no, pero que hayáis tenido unos buenos resultados y os haya ido bien, los que hayáis decidido presentaros. Y el examen, bueno, las indicaciones que nos da serán las fechas correspondientes que marque la UNED, ya sabéis cómo va el calendario, y costará de 20 preguntas del mismo tipo que es una repetición prácticamente de la PEC, lo que pasa es que la PEC era de 10, ¿vale? Son 20 preguntas de tipo T, con tres posibles respuestas, donde solamente una respuesta es la respuesta correcta. Cada pregunta que se contesta bien, pues puntúa 0,5 y, si la respuesta es errónea, pues resta 0,2, ¿vale? Y las que no contestéis, pues que se queden en blanco, pues ni suman ni resten, ya sabéis cómo va. El examen, pues, se aprueba a partir de los cinco puntos y, muy importante, muy, muy importante, solamente se autoriza, ¿vale?, como material auxiliar, el uso de calculadora no programable, es decir, calculadora básica, ¿vale? Eso se podría tener en el examen. Muy importante, no se permitirá utilizar la función de calculadora de otros dispositivos, por ejemplo, ah, yo paso, yo me llevo el móvil y en el móvil tengo una calculadora. Eso no te lo van a permitir, ni de móviles, ni de tablet, ni de PDA, ni de un otro dispositivo que no sea una calculadora básica, ¿vale? Eso es importante. Y el examen, pues, durará dos horas, ¿vale? Esas son las indicaciones que os da el equipo docente de coordinación a la asignatura. Ah, Isabel, enhorabuena por tu resultado. Enhorabuena, guau, 8,75. Bien, fantástico, todo eso lo puedes amortizar. Buen trabajo. Muy bien, muy bien. Bien, bueno, vamos a ir viendo, os conecto, os voy a proyectar el tema que vamos a ver hoy, que es el tema de política monetaria, ¿vale? Bien, un momentito, lo pongo para que pueda yo también verlo más cómodo. Aquí está, así. Vale, perfecto. Bueno, el tema de política monetaria es muy sencillito, no tiene muchos problemas. Vamos ahí viendo apartado por apartado. Ya digo, espero que me dé tiempo de darlo en el ratito que estamos aquí. Bueno, aprendimos, porque vamos a ver, la primera parte es la demanda de dinero. Y de dinero hemos hablado ya, sobre todo cuando me ha dado el tema de la banca, etcétera, etcétera. Aprendimos que la gente quiere mantener dinero para que le resulte más fácil comprar bienes y servicios. Ahora profundizaremos un poco más en el tanto cuánto dinero, cuánto dinero nos referimos a dinero que sea directamente intercambiable por bienes y servicios, porque tú lo tengas en cash, es decir, en efectivo, en manos del público o en cuentas corrientes, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuánto dinero desean mantener las empresas y los hogares en un momento determinado? Claro, esta cantidad de dinero también es un mercado donde hay oferta y hay demanda, ¿vale? Eso es lo que vamos a aprender un poco hoy con el tema 7. Los individuos y las empresas encuentran útil mantener parte de sus activos en forma de dinero porque el dinero tiene algunas ventajas. Por ejemplo, se usa directamente para hacer compras, cosa que no es posible hacer con otros activos que están guardados y no son directamente transferibles o intercambiables por bienes y servicios. Pero esas ventajas tienen un precio que hay que pagar. El dinero tiene, ya lo sabéis, normalmente una rentabilidad bastante más baja que esos activos no monetarios. Es decir, si tus ahorros, en vez de tenerlo en una cuenta normal o en efectivo, en tu casa, guardado o llevado del corzón, recordadero del famoso corzón de Sila, ¿no?, que veíamos el otro día. Entonces, en vez de tenerlo ahí, tú lo tienes en otros tipos de productos de ahorro, ese producto seguramente te van a dar mayor rentabilidad que cuando se tienen activos monetarios, ¿vale? Los activos no monetarios son más rentables. Por eso, la gente que tiene capital y puede ahorrarlo, lo suele meter ahí, ¿vale? Lo suele meter ahí y lo guarda. La rentabilidad de esos activos no monetarios, ¿vale? Es decir, que no son dinero directamente intercambiables por bienes y servicios, ¿vale? Son varias. Vamos, son dos en concreto. Uno, estaríamos hablando del tipo de interés a corto plazo, ¿vale? Lo tenéis aquí. Son los tipos de interés de los activos con un vencimiento inferior a un año, eso se les llama. Ya sabéis, son productos negociables que tú negocias con tu entidad bancaria, ¿vale? Normalmente juegas así y están los interés a corto plazo y estarían los tipos de interés a largo plazo. Por favor, no confundís con los tipos de interés, ¿vale? Que arreglaban los bancos centrales, que son los tipos de interés interbancarios, ¿vale? Que son otra cosa, ¿vale? Estos son los tipos de interés de productos que tú tienes para ahorrar tus ahorros en forma de activos no monetarios, ¿vale? Productos financieros. Te hemos dicho el tipo de interés a corto plazo y los tipos de interés a largo plazo, que son los tipos de interés de los activos financieros con un vencimiento, pues ya a más de un año, a varios años vistas, ¿vale? Eso se les llama largo plazo. Evidentemente, a más largo plazo, más rentabilidad te ofrece el producto financiero que tú contrates. Y a más corto, pues menos, ¿vale? Pero es verdad que a más corto tienen posibilidad de disponer de ese capital más pronto, ¿vale? Que de la otra manera que tienes que esperar por más años para poder disponer de un capital en el caso de que lo quisieras gastar, invertir o que te hiciera falta, ¿vale? Bueno, el dinero o la cantidad de dinero que la gente quiere tener, ¿vale? Se le llama, también se estructura, hemos dicho, como si fuera un mercado con oferta y con demanda. Por eso hay una curva de demanda de dinero, ¿vale? La demanda de dinero tiene su propia representación, igual que todas las demandas. En este caso, la curva de demanda de dinero refleja dos datos, ¿vale? Los tenéis aquí en la figura 17.1 que la explica muy bien, ¿vale? Es la relación entre la cantidad de dinero demandada por los hogares, las empresas, ¿vale? Da igual, y el tipo de interés. El tipo de interés. Esto es muy importante. El tipo de interés. La curva, pues leo lo que pone aquí. La curva de demanda de dinero ilustra la relación entre el tipo de interés y la cantidad demandada de dinero. En una curva, es una curva como todas las demandas de tipo decreciente, ¿vale? Un tipo de interés más alto eleva el coste de oportunidad de mantener dinero y reduce la cantidad de dinero demandada. Es decir, a más cuesta el dinero, menos se pide de dinero o menos demanda de dinero, porque es más caro tener ese dinero, ¿vale? Porque el tipo de interés es más alto, ¿vale? El coste de tenerlo. A más bajo el tipo de interés, como vais viendo, se reduce el coste de oportunidad de mantener dinero y aumenta la cantidad de dinero demandada. Por eso, la pendiente, ¿vale? De demanda de dinero, MD, es como se representa con las siglas MD, suele tener, no suele no, es con pendiente, en este caso descendente, ¿vale? Como toda buena curva de demanda, y ya lo hemos estudiado tanto en microeconomía como en varias veces macroeconomía, tiene desplazamiento de la propia curva de demanda, ¿vale? Aumentos y disminuciones de la demanda de dinero. Bueno, aquí la curva de demanda de dinero se desplaza cuando varía alguno de los factores distintos al tipo de interés. Recordad que si lo que varía el tipo de interés, lo que hay es un movimiento, ¿vale? Por la curva de demanda. Más alto es menos cantidad, ¿vale? Y conforme va bajando va aumentando la cantidad, ¿vale? Eso es si solo lo que estamos midiendo es una variación del tipo de interés. Repito, la curva de demanda de dinero se desplaza cuando varía alguno de los factores distintos del tipo de interés que afectan a la demanda de dinero. Por ejemplo, un aumento de la demanda de dinero desplaza la curva de demanda de dinero hacia la derecha. De MD1, que lo tenéis, que sería la que se toma como ejemplo, a una posición de MD1. Un aumento de la demanda de dinero desplaza la curva de demanda hacia la derecha, ¿vale? Y aumenta, por tanto, la cantidad de dinero demandada con cada tipo de interés, ¿vale? En cambio, una disminución de la demanda de dinero desplaza la curva de demanda de dinero hacia la izquierda. Es decir, se pasaría de M1, ¿vale? En este caso, a esta otra posición más retraída, ¿vale? Más contenida de MD3. ¿Qué ocurre aquí? Pues que la cantidad, fearon las cantidades, las tenéis aquí abajo, ¿vale? En los tres supuestos, para el mismo tipo de interés que viene representado por R1, tendríamos, según los desplazamientos de la curva de demanda de dinero, ¿vale? Los tendríamos en cantidades distintas, que vienen representados por M1, M2 y M3, que las tenéis aquí abajo. Si fiaros que no hemos variado, no hemos tocado el tipo de interés. Si toca el tipo de interés, no es un desplazamiento de la curva, es un desplazamiento por la curva. ¿Vale? No se mueve la curva entera. ¿Vale? Cuidado con ese tipo de conceptos o de elementos que creo que son importantes, que los tengáis siempre presentes. Bueno, básicamente, esos desplazamientos de la curva de demanda de dinero se deben a cuatro factores. Se deben a cuatro factores. Uno, primero, cambios en el nivel de precios agregados. Esto es evidente. Por eso, unos precios más altos elevan la demanda de dinero. Si las cosas cuestan más, se necesita más dinero para comprar lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque las cosas cuestan más. Si por eso el precio es más elevado, cuando aumenta el nivel de precios agregados, recordad, en macroeconomía hablamos de precios agregados a todos los precios, ¿no? Cuando aumentan, se elevan los precios, también se eleva la demanda de dinero. Es decir, la curva se desplaza hacia la derecha. Y unos precios, al contrario, más bajos, ¿vale? Cuando se reduce el nivel de precios agregados, pues la curva se desplazaría hacia la izquierda. ¿Vale? Eso no tiene ninguna complicación. Primer factor, hemos dicho. Cambio en el nivel de precios agregados, sube los precios, demanda hacia la derecha. ¿Vale? Se reducen los precios, demanda hacia la izquierda. Cambios en el PIB real. Igual. Un aumento del PIB real, que es la cantidad total de bienes y servicios producidos o vendidos en la economía, desplaza también a la derecha la demanda de dinero. Recordad que hemos generado más riqueza, más producto interior bruto. Y una caída del PIB, lo que se asocia en este caso, es un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda de dinero. ¿Vale? Nivel de precios alto, hacia la derecha. Nivel de PIB alto, hacia la derecha. Nivel de precios bajo, hacia la izquierda. Nivel de PIB bajo, hacia la izquierda. ¿Vale? Tercer factor o tercera causa de los desplazamientos de la curva de demanda de dinero. Serían los cambios en la tecnología. Estos elementos son importantes. Son menos conocidos, pero en verdad nos movemos precisamente por este factor en la economía. Los avances en la tecnología de la información han tendido a reducir la demanda de dinero al hacer más fácil para todos pagar nuestras compras sin necesidad de llevar encima grandes sumas de dinero. Esto se entiende. Es decir, los cajeros automáticos, las tarjetas, no es dinero, pero manejan dinero. Ahora puedes pagar con el móvil, puedes pagar con un reloj, ¿verdad? O con una piececita que tenga la tecnología NFC y esté configurado para ello. Es decir, hoy día, con un código QR, te puede hacer de muchas maneras. Es decir, con ese tipo de elementos, eso hace que sea menos necesaria la demanda de dinero. No significa que se consuma menos, ni que eso no ha afectado, no ha leído Fertiman de precios. No estamos hablando de eso. Simplemente la cantidad de efectivo de dinero, ¿vale? La demanda cae porque los avances tecnológicos nos permiten utilizarlo sin demandar esa cantidad, ¿vale? Con lo cual, también los cambios en la tecnología, que afiar ahora mismo lo importante que son, también afectan en desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? La demanda de dinero. En este caso, contraería mayor avance tecnológico, menos demanda. Juegas con otras reglas, ¿vale? Y cuarto factor serían los cambios de las instituciones, cambios de las instituciones o lo que es lo mismo, las normativas. Puede haber regulaciones o normativas, o lo que sea, ¿vale? Que afecte a la demanda de dinero. Recordad que los países son soberanos, los Estados son soberanos, los bancos centrales también hacen sus cosillas, que pueden afectar al encarecimiento o no del dinero, a la producción o no de dinero. Y, por tanto, la demanda que es la demanda de dinero, pues la curva de demanda de dinero se desplace hacia la derecha o se desplace hacia la izquierda. Entonces, cuatro factores hemos visto. Uno sería el incremento generalizado de precios agregados o que defiendan, el PIB. Hemos dicho también la tecnología. Y, por último, la normativa, ¿vale? Lo que las instituciones que tienen posibilidad de cambio lo hagan a través normativo o a través de legislación. ¿Vale? Como veis, no tiene mucho más complicación. Aquí tenéis el tipo de interés de equilibrio cuando hablamos del dinero y los tipos de interés. ¿Vale? Estamos en esa parte. Para entenderlo, muy fácil, también nos vamos a basar en la figura 17.3, en este caso. Una figura que nos va a ilustrar de todo lo que necesitamos saber sobre esta temática. Y aquí nos pueden plantear los ejercicios que queramos, ¿vale? Pero lo vamos a tener muy sencillo. El equilibrio en el mercado de dinero. Es fácil. ¿Cuándo decimos siempre que hay equilibrio en un sistema de oferta y demanda? Cuando las curvas de oferta y las curvas de demanda se cruzan. Y donde se cruzan siempre lo llamamos punto equilibrio o situación de equilibrio o punto de equilibrio macroeconómico a corto y largo plazo. Recordad esas cosas que hemos trabajado nosotros. Pero, en verdad, siempre se tiene que cruzar una curva de demanda y una curva de oferta. ¿Vale? La curva de oferta de dinero, ¿por qué se va a representar, en este caso, de manera vertical? Porque es una oferta fija. Oferta monetaria es la que elige el banco central. Y es esa, esa es la que hay. ¿Vale? Esa es la que genera el punto de referencia. Por eso, al final de la curva, que en verdad es una recta que cae, ¿vale? Al final de la curva de oferta de dinero, que se representa con la sigla MS, ¿vale? Al final, que sería la cantidad, nos da la oferta monetaria elegida por el banco central. Esa es la que es el banco central. Ahora, en función del tipo de interés, que es lo que tenemos aquí arriba, aquí a la izquierda de la figura, en función del tipo de interés, habrá una situación de equilibrio o habrá una situación de menos demanda que la posibilidad de dinero que haya, o de más demanda que la posibilidad de dinero que el banco central haya marcado y que es el referente del punto equilibrio. ¿Vale? Este es el juego. Por eso la curva es tajante, ¿vale? La curva de oferta de dinero, MS, es una vertical trazada sobre el nivel de la oferta monetaria, que es la que elige el banco central, ¿vale? M, aquí lo tenéis, este M, ¿vale? Este M central que tenemos aquí. El mercado de dinero está en equilibrio cuando el tipo de interés, que es el que viene aquí, tipo de interés equilibrio, que lo tenéis, es el marcado con el punto equilibrio, donde cortan las dos curvas, la curva de demanda de dinero y la curva de oferta de dinero, que hemos dicho que va a venir establecida por la oferta monetaria que elige el banco central. En un punto como L, aquí lo tenéis, esta situación, a la derecha, el tipo de interés, si os dais cuenta que es R sub L, ¿vale? La cantidad demandada de dinero, M, es mayor, mucho mayor, se solicita más dinero porque el tipo de interés es mayor que la oferta monetaria y que está por encima, entonces, que el punto equilibrio que estamos marcando, el punto de equilibrio de dinero, ¿vale? Del mercado de dinero, un equilibrio en el mercado de dinero, ¿vale? En una situación H, que sería esta de aquí, si os dais cuenta, los tipos de interés están por encima, más caros que el punto de equilibrio de referencia que teníamos anteriormente, que ocurre a la cantidad de demanda de dinero que se contrae, ¿vale? Entonces, nos vamos a M sub H, ¿vale? En el punto H, ¿vale? RH, si os dais cuenta, si estaríamos en una situación de menos demanda de la oferta de dinero que la oferta monetaria que establecería, en este caso hipotético, que estamos viendo en la figura 173, el banco central, ¿vale? Si os dais cuenta, siempre jugamos con esa regla, ¿vale? No tiene mucha complicación. El objetivo, bueno, el tipo de interés en equilibrio, el objetivo del tipo de interés interbancario, que ya hemos explicado, que es este mismo que estamos estableciendo, es el tipo de interés que el banco central desea que haya en el mercado interbancario, ¿vale? Por eso va a jugar, ya hemos explicado que ese tipo de interés sube, los tipos de interés bajan, recordad, ¿no? Que ya lo estuvimos explicando en temas anteriores. Mira, para fijar el tipo de interés interbancario, ¿vale? El tipo de interés y, por tanto, regular también la cantidad de dinero que se solicita, la oferta monetaria, tenemos, para entenderlo mejor, la figura 17.5, que es la fijación del tipo de interés interbancario. En el panel A tenéis la situación para bajar los tipos de interés hasta el tipo elegido, tipo objetivo, se va a proceder de una manera, o para subir los tipos de interés, si cuando queremos subirlo, pues igual, ¿vale? Vamos a ir viendo qué es lo que va a ocurrir. El banco emisor, os leo aquí abajo, fija un objetivo de tipo de interés interbancario y usa las operaciones del mercado abierto para alcanzarlo. En el panel A, que es el que tenemos aquí a la izquierda, el tipo de interés de equilibrio inicial, que lo tenemos aquí, R1, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí. Es mayor que el objetivo. Es decir, el objetivo, en este caso, es reducir los tipos de interés. Es reducir los tipos de interés. El banco emisor lo que hace es que aumenta la oferta monetaria comprando, por ejemplo, letras del tesoro en mercado abierto o desplazando la curva de oferta. Por tanto, hace a la derecha. Es decir, ¿qué es lo que hago para bajar los tipos de interés? Aumentar la cantidad de dinero, la oferta monetaria, porque eso sí lo pueden hacer los bancos centrales, ¿vale? En este caso. Entonces, hay un desplazamiento, un cambio de la curva de oferta, si os dais cuenta, siempre hemos dicho que es una caída vertical, en este caso hacia la derecha, porque lo que hacemos es un desplazamiento. Claro, si hacemos eso, dentro de la misma curva de demanda de dinero, ya tenemos un nuevo punto de equilibrio. El de ESUS1 pasaría a ESUS2. A ese ESUS2 le correspondería unos tipos de interés más bajos. Recordad, este aumento de la oferta monetaria lo ha hecho el banco central para reducir los tipos de interés, porque tiene un tipo de interés objetivo. Yo quiero tener un tipo de interés más bajo. ¿Qué hago? Hago lo que sea, ¿vale? Juego de tal manera que sea capaz de desplazar la oferta monetaria hacia la derecha. Con lo cual, ya el punto de equilibrio me cambia, he aumentado la cantidad, que era lo que yo quería abajo, ese cambio, y esa cantidad y ese nuevo punto de equilibrio va a generar una reducción del tipo de interés, que era el objetivo final. ¿Qué es al revés? Imaginaros que lo que nosotros queremos es aumentar los tipos de interés porque tenemos ese objetivo, como política monetaria, como política económica, nos interesa aumentar los tipos de interés. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es retraer la cantidad de oferta de dinero. Es decir, pasar con lo que puede hacer en este caso, el banco central es contraer la oferta monetaria. Pasar de una curva de oferta monetaria, sub 1, a esta situación 2. Claro, ¿qué ocurre aquí en el panel B? Que el punto de equilibrio económico de dinero, de oferta de dinero, o de equilibrio de dinero, pasa a una situación de esos dos. Claro, eso significa que para que se reajuste la nueva cantidad, que es mucho menor, que conlleve un aumento del tipo de interés. Si os dais cuenta, siempre dentro de ese juego de curva de demanda de dinero, que es la que nosotros estamos viendo. Es decir, para tú aumentar o descender los tipos de interés, lo que hace en este caso el banco central o los bancos pertinentes, es aumentar o disminuir la oferta monetaria. Si yo aumento la oferta monetaria, reduzco el tipo de interés. Si yo contraigo, disminuyo la oferta total monetaria, automáticamente se va a producir un aumento de los tipos de interés. Esa es la regla de juego. La tenéis que tener. Si no me acuerdo, dibujo la curva de demanda monetaria y dibujo una curva de oferta de dinero. Y ahora la muevo y veo qué es lo que le pasa al equilibrio y veo qué le pasa a las cantidades. Muevo las cantidades para que se produzcan reajustes en los tipos de interés. Si estamos en equilibrio y qué ocurre si sube o si baja. Con eso lo tendríamos perfecto. Para que veáis un poco cómo se juega en las reglas macroeconómicas, tenéis también esta figura. En la 17.6, donde viene el cambio del rumbo de la Reserva Federal. Bueno, aquí en este caso ya sabéis, el manual es norteamericano. Utiliza muchos ejemplos del banco central suyo, que es la Reserva Federal Norteamericana, la FED. Y aquí igual tenéis en la parte de la izquierda los tipos de interés. Y abajo en este caso tiene un recorrido sobre año a año, desde 2004 hasta 2010 en este caso, para ver qué es lo que ha ocurrido. Entonces, va en función de dos factores. Aquí veis el tipo de interés interbancario real o efectivo, que sería lo verdecito. Y lo azul oscuro es el objetivo de interés interbancario. Si os dais cuenta, quitando situaciones en concreto, por ejemplo, todo el desastre de la crisis de 2008 un poquito hacia adelante y todo lo que ocurrió, según más o menos se van estableciendo los objetivos de tipo de interés, se puede conseguir que el interés real se acerque mucho al objetivo planteado. Ahora mismo, pues la tendencia general en los últimos años ha sido a unos tipos de interés, por lo menos en la última parte, muy, 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 muy bajo para facilitar el flujo de capital, el flujo de dinero, etcétera, etcétera, para el tema de superar la crisis. Europa tiene cifras similares, etcétera, etcétera, pero más o menos para que lo vean. Bien. Política monetaria y demanda agregada. Hay dos grandes tipos de políticas monetarias, ya las conocéis. En verdad, esto es, volvé a explicar algunas cosillas que ya manejamos en temas anteriores. Una de ellas, evidentemente, es la política monetaria expansiva y otra es la política monetaria contractiva. La expansiva es la que hace que aumente la demanda agregada de bienes, ya lo conocéis, y la contractiva, pues, es muy mala para la gente y es la que hace que disminuya la demanda agregada de bienes, y que además, pues, es horrorosa en términos, por ejemplo, de desempleo y de calidad de vida de los seres humanos, ¿vale? Tal y como está en plantera. Supongamos, os he escogido un fragmento para que lo tengáis claro, que el Banco Central expande la oferta monetaria. Voy a aumentar el desplazamiento de la curva de oferta monetaria a los expansivos, ¿vale? Como ya hemos visto, esto hace que baje el tipo de interés, claro. A más oferta, más cantidad, le corresponde un tipo de interés más bajo, con lo que crecerá el PIB real, claro. Un tipo de interés más bajo hará, si todo lo demás no varía, que aumente la inversión, con lo que crecerá el PIB real, ¿vale? Una cosa va con otra, se va de la mano, ¿vale? Pues lo que aumentará el consumo y así sucesivamente, a través del proceso multiplicado, recordáis, ¿verdad? Se aumenta el PIB, aumenta el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando aumenta la cantidad de dinero, también aumenta la cantidad de demanda de bienes y servicios. Claro, hay más dinero, es más fácil poder comprar y la gente compra más. Por tanto, aumenta la cantidad, o la demanda, perdón, de bienes y servicios. Y, por tanto, también la curva de demanda agregada, recordáis la demanda agregada, ¿vale? Se desplaza hacia la derecha. Si es una política monetaria que desplaza la curva de demanda agregada a la derecha, ¿vale? Se denomina política monetaria expansiva. Es decir, si os habéis dado cuenta, cuando tú aumentas la oferta monetaria, esto no lo hemos explicado tanto otras veces, me he aplicado los impuestos, me he aplicado... Cuando tú aumentas la oferta monetaria, técnicamente, al final de ese proceso, tú estás creando también un aumento de la demanda agregada en general de bienes y servicios, porque has conseguido que sea más barato el dinero, ¿vale? Y el flujo, el movimiento de dinero. Por tanto, una política monetaria expansiva. Repito, cuando expandimos la oferta, ponemos encima de la mesa más cantidad de dinero, estamos generando una política monetaria expansiva, ¿vale? Por contra. Supongamos alternativamente que el Banco Central contrae la oferta monetaria. Esto hace que suba el tipo de interés. Recordad, si desplazamos la curva de demanda hacia la izquierda, se produce un punto de equilibrio alternativo que creaba automáticamente un aumento de los tipos de interés. Esto hace que suba el tipo de interés. Un tipo de interés más alto hará, si todos los demás no varían, que baje la inversión, lo que reducirá el PIB real, por lo que disminuirá el consumo, y así sucesivamente a través del efecto multiplicado. Por eso, cuando se reduce la cantidad de dinero, también se reduce la cantidad de demanda de bienes y servicios. Y la curva de demanda agregada, que ya habíamos estudiado, se desplaza hacia la izquierda. Un shock de demanda negativo. Esto tiene que tonar, ¿vale? Una política monetaria que desplaza la curva de demanda agregada hacia la izquierda es lo que denominamos una política monetaria contractiva. Bueno, ahí tenéis, no os he puesto más figuras, pero es muy sencillo de ver, porque más o menos estáis viendo este fenómeno. Es decir, cuando aumentamos la oferta monetaria, generamos un aumento de la demanda, al final generaríamos un aumento de la demanda agregada, por tanto, una política monetaria expansiva. Cuando reducimos la oferta monetaria, contraemos la oferta monetaria, al final generaríamos una demanda, una disminución, un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, un shock de demanda negativo, que, por tanto, sería una política monetaria contractiva. Si os dais cuenta, estamos relacionando elementos o factores que ya hemos trabajado en otros temas y que los tendríamos por aquí. La fijación de los objetivos de inflación, porque, claro, hemos dicho, nosotros nos movemos, nosotros no, los bancos centrales, por fijación de objetivos. Es decir, si yo quiero aumentar los tipos de interés reductibles, recordáis, pues, quiero aumento. En este caso, la oferta monetaria la contraigo. Al su vez, estás haciendo políticas expansivas o contractivas, tal y como acabamos de estudiar, ¿no? Pero, claro, hay que fijar esos objetivos. Bueno, si se habla de fijación de objetivos de inflación, en este caso, cuando el banco central fija objetivos explícitos para la tasa de inflación y ajusta la política económica a ese objetivo, ¿vale? Esto es muy neoliberal, el juego de ajustar la economía en función de objetivos de inflación, ¿vale? Una diferencia importante entre la fijación de objetivos de inflación y la regla de Taylor, ahora la veremos, es que el primero, son dos metodologías, ¿vale? Fijación de objetivos y la regla de Taylor, ¿vale? Son las dos maneras de hacerlo, ¿vale? El primero, que es la fijación de objetivos, toma como referencia el futuro. ¿Qué es lo que yo quiero tener? Y el segundo, que es la regla de Taylor, ¿vale? Toma como referencia el pasado. Es decir, la regla de Taylor ajusta la política monetaria a la inflación pasada de cómo viene la inflación. Y el objetivo de inflación se basa en una previsión de la inflación futura. Según cómo viene la inflación, ¿cómo va a venir para adelante? Entonces, yo hago ajustes. Eso me lo da la ley, en este caso, la regla de Taylor. O paso de la regla de Taylor y digo, no, yo lo que quiero es tener tal inflación, ¿vale? Entonces, me voy a ajustar a objetivos con esa inflación. No tengo en cuenta lo que hay detrás, sino lo que yo quiero tener delante, directamente, ¿vale? Entonces, una fijación de objetivos. Lo digo porque de las dos maneras pueden preguntar, oye, ¿cómo se puede regular, cómo se plantean los objetivos de inflación y, por tanto, se ajustan las políticas monetarias? Pues, por dos maneras. Fijación de objetivos, mirando hacia adelante, o regla de Taylor, que es analizando la evolución de la inflación desde el pasado, ¿vale? Que es la referencia del pasado y una proyección de cómo va eso hacia adelante, ¿vale? Bueno, para repasar, tenéis aquí algunas cositas, ¿no? Vamos a ampliar esto un poco, que se vea mejor. Por, así, vale. Por ejemplo, los bancos centrales pueden usar una política monetaria expansiva para aumentar la demanda agregada, ya lo hemos estudiado, y la política monetaria contractiva para reducir la demanda agregada. En general, los bancos centrales intentan controlar el ciclo económico manteniendo tasas de inflación bajas, pero positivas. Siempre es positiva, casi siempre. La regla de Taylor, recordáis, de la política monetaria afirma que el objetivo de tipo de interés interbancario ha de subir cuando hay una brecha del PIB o output gap positiva o una inflación alta o ambas cosas, y bajar cuando hay una brecha del PIB negativa o inflación baja o negativa o ambas cosas. No lo hemos estudiado, pero echar una lectura atenta son como una regla de juego. Por ejemplo, recordad que la regla de Taylor se basa en de dónde venimos, de atrás, ¿vale? En contraste, algunos bancos centrales basan su política monetaria en la fijación de objetivos de inflación, que era hacia adelante. Recordad que el otro procedimiento, una regla de política económica que se refiere a la inflación futura, en vez de basarse en la regla de Taylor, que es una regla basada en datos del pasado. Aunque la fijación de objetivos de inflación tiene las ventajas de la transparencia y la responsabilidad, hay quien cree que es demasiado restrictiva. La verdad es que siempre suelen ser restrictiva. En la práctica, la Reserva Federal suele aplicar una versión menos estricta de la regla de Taylor, ¿vale? La FED tiene su propio estilo, ¿vale? La Unión Europea creo que se decanta más por otras opciones, ¿vale? A causa de que sus retardos son menores que los de la política fiscal, la política monetaria es la herramienta básica de la política de estabilización, ¿vale? Pero recordad, al final es política también expansiva o política contractiva, tal y como nosotros la hemos estudiado. O sea, tiene un efecto importante a nivel de macroeconomía. Es un estabilizador muy, muy potente, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando. Voy a poner esto un poquito más chiquitito para que se vea mejor. El dinero y el PIB real y los precios a largo plazo. Bueno, ya estamos cerrando detalles. A través de sus efectos expansivos y contractivos, ya hemos puesto algunos ejemplos, la política monetaria suele ser la herramienta preferida para estabilizar la economía. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil. Pones o quitas dinero del mercado o a través de determinadas compras de deuda, ¿vale? Se generan esos estabilizadores. Pero no todas las acciones de los bancos centrales son positivas. En concreto, los bancos centrales a veces imprimen billetes no para luchar contra una recesión, sino para ayudar al Gobierno a pagar sus deudas. Esto es real. Una acción que normalmente desestabiliza la economía. Esto tiene sus consecuencias también. Ya a nivel de cotilleo, ¿vale? Hay un hecho, ¿no?, cuando estaba Mr. Obama, que no podía pagar a los funcionarios del Estado. No podía pagar a los funcionarios del Estado porque las cuentas no eran aprobadas por el Senado o el Parlamento norteamericano, por favor, el Congreso, porque no tenía mayoría. Obama estaba en los republicanos, tenía mayoría y se le tenían bloqueado. Entonces, claro, querían bloquearle la administración. Obama un poco agobiado, bastante, porque, claro, no le pagaba a los funcionarios de que haya la administración pública. Hace una consulta a un premio Nobel que estaba por allí el hombre, que es precisamente el autor de vuestro libro, que es Público, ¿no? ¿Vale? Y le dice, no te preocupes, como tú tienes la posibilidad de imprimir billetes, imprímete un pedazo de billete de, no me acuerdo si era un billón, un trillón de dólares, un billete, ¿vale? Y se lo imprimió. ¿Qué hizo con el billete? Lo ingresó en una cuenta y con eso pagó. Ya está. Yo me puedo fabricar dinero y yo lo puedo pagar. Luego eso tiene otro mecanismo, pero, claro, acababas de aumentar un mogollón la oferta monetaria y, por tanto, va a tener una repercusión en los tipos de interés y luego un montón de reajustes. Pero técnicamente salió al paso, ¿vale? Sale al paso. La idea se lo dio el autor de este libro, que es Premio Nobel. Cotillead por ahí en internet y veréis cómo encontráis... Vais a ver cómo encontráis este o dos, un ejemplo de hasta dónde se puede llegar con la trampa. Ojalá nosotros también, para pagar nuestras cosas, pudiéramos imprimir billetes. Estaría guay, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis la figura 17-10. Que nos ayuda a entender los efectos a corto plazo y largo plazo del aumento de la oferta monetaria. ¿Vale? Es muy sencillito. Es muy sencillito. Si os dais cuenta, lo que tenemos es, en este caso, una curva de oferta monetaria. Aquí tenéis efectos a corto y largo plazo. ¿Vale? Del aumento de la oferta monetaria. A corto y a largo plazo. Un aumento de la oferta monetaria produce un efecto positivo a corto plazo. Un aumento. ¿Vale? ¿Por qué? Es a corto plazo porque se va a producir una reducción de los tipos de interés. Recuerda que lo hemos estudiado. Y, además, eso va a provocar un aumento del PIB, aumento del consumo, un aumento de la demanda agregada. ¿Vale? Tienen como un comportamiento inmediato así. ¿Vale? Repito. El aumento de la oferta monetaria produce un efecto positivo a corto plazo sobre el PIB real. Pero ningún efecto a largo plazo. Aquí la economía empieza en E1. Lo tenéis aquí, el punto. ¿Vale? Donde están cortando la oferta agregada a largo plazo con la demanda agregada. La veis aquí, ¿verdad? Nos da una cantidad de PIB real y nos da una cantidad de precios. Voy a poner esto un poquito más. De que es el ocu potencial, perdón. Y un precio inicial de referencia. ¿Vale? Entonces, aquí la economía empieza en E1, que es un equilibrio macroeconómico a corto plazo. Y a largo plazo, el aumento de la oferta de dinero desplaza la demanda agregada a la derecha. Claro, hemos aumentado. Claro, eso va a producir un… Como he dicho, el aumento de la oferta monetaria directamente iba a provocar un desplazamiento de la demanda agregada. ¿Recordáis? Por eso decíamos que era una política expansiva. Si se produce un aumento de la demanda agregada, que lo tenéis, ya pasamos de AD1. A AD2, ¿vale? Un aumento de la oferta de dinero desplaza la demanda agregada a la derecha y la economía se mueve hacia un nuevo punto de equilibrio, que es el ESUS2. Con un PIB real, que es el ESUS2. Pero, ojo, ESUS2 no es un equilibrio a largo plazo porque ESUS2 es mayor que el output potencial. Si os dais cuenta, hay una brecha inflacionaria abajo. Recordad que esto lo hemos estudiado. Es decir, en este caso, el PIB real está por encima del output potencial, que es el que me da la curva de oferta agregada a largo plazo. ¿Vale? Muy, muy importante. Pero, como he dicho, E2 es un punto de equilibrio a largo plazo porque I2 es mayor que el output potencial que está ahí en I2, ¿no? Lo que hace un aumento de los salarios nominales a lo largo del tiempo, que aumenten esos salarios, los costes, ¿no? A largo plazo, el aumento de los salarios nominales, que son costes, ¿vale? Desplaza hacia la izquierda. Era una de las causas de desplazamiento hacia la izquierda. En este caso, la curva de oferta agregada, que la tenéis aquí a corto plazo. Se pasa de SRAS sub 1 a SRAS sub 2. Con lo cual, pactamos un nuevo punto de equilibrio, lo tenéis ahí, ¿vale? La economía alcanza a ser un nuevo equilibrio a corto plazo y a largo plazo, que es E3, donde el PIB real vuelve a su nivel potencial, el ocupo de cuadra con el ocupo potencial, ¿vale? El único efecto a largo plazo del aumento de la oferta de dinero es un nivel de precio agregado más alto porque está en P3. Es decir, hemos pasado de una situación inicial de P1, ¿vale? A una situación final, a largo plazo, de P3, ¿vale? Hemos creado un efecto importante de aumento de la demanda agregada, que a su vez ha generado un retroceso de la curva de oferta agregada, que vuelve otra vez al punto de equilibrio, pero si nos fijamos en la parte de los precios, el nivel de precio agregado, al final lo que se ha ido produciendo es una escalada en el nivel de precio. Es decir, cuando hemos metido más dinero, al final había un reajuste, pero a largo plazo lo que tenemos es un aumento de precio. A corto plazo lo que tenemos es un aumento del PIB y también un aumento de precio, ¿vale? Bueno, más o menos para que veáis cómo evolucionaría. Echarle un ojito, repasarlo, entender bien la gráfica y los procesos que hemos explicado, pero está bastante, creo que está bien explicado en el enunciado de la propia figura, ¿vale? Bueno, último. Ojo con aquí. Según el concepto de neutralidad de dinero, los cambios, las ofertas monetarias, no tienen efectos reales sobre la economía. Bueno, eso es lo que nos dice la teoría, ¿vale? Yo lo dejo ahí por si os lo preguntan así para que sepáis lo que tenéis que responder, porque además ese caso en algunas preguntas ha caído, ¿vale? Lo último, y con esto ya terminaríamos, que me ha dado tiempo, me ha dado tiempo de llegar hasta el final, efectos a corte y largo plazo del aumento de la oferta monetaria. Bueno, pues lo tenéis aquí. Ahora ya estamos con la oferta monetaria, todavía tenemos la figura 17-11. En la parte de la izquierda tenemos los tipos de interés y en la parte de abajo la cantidad de dinero, ¿no? Y tenemos una curva de demanda de dinero y la curva de oferta de dinero, que sabéis, son fijas, ¿vale? A corto plazo un aumento de la oferta monetaria, es decir, yo paso de M1 a M2, es decir, creo un desplazamiento de la oferta monetaria hacia la derecha. A corto plazo lo que me va a dar, en este caso, es una reducción de los tipos de interés. Si os dais cuenta, cae el tipo de interés porque lo pasamos de E1 a E2. Aquí lo tenemos, ¿vale? De R1 pasaría a R2. A corto plazo un aumento de la oferta monetaria reduce los precios, ¿vale? A largo plazo, sin embargo, el nivel de precios agregado aumenta en la misma proporción que la oferta de dinero, causando un aumento de la demanda de dinero, proporcionando el aumento de precios por cada tipo de interés. Como refleja un desplazamiento de la, en este caso, lo que se produciría aquí, si ahora va a largo plazo, los mayores precios, ¿vale? Recordad que va a aumentar porque hay más, a largo plazo que hacen que la demanda de dinero crezca, volviendo al tipo de interés a su nivel inicial. Es decir, al final, ¿vale? Si os dais cuenta, si se produce un desplazamiento de la demanda de dinero por el aumento de precios, ¿vale? Lo tiramos hacia la derecha. En este caso, lo que se produce otra vez es una subida. Es decir, a corto plazo, un aumento de la demanda de la oferta monetaria, ¿vale? En este caso, porque tú ofertas más, reduce los precios, pero a la larga, ¿vale? Lo que va a producir, como va a haber también un desplazamiento de la demanda de dinero, de la curva de demanda de dinero, va a producir otra vez la subida de, en este caso, de los tipos de interés. Primero, produce una reducción de los tipos de interés. A largo plazo, produciría otra vez un aumento de los tipos de interés. Estos son pequeños consejos que deberíais de integrar y memorizar y entender con estas curvas, por si os caen ejercicios y preguntas que yo creo que os pueden caer bastante interesantes sobre, precisamente, el tema de este tema 7 de política monetaria, ¿vale? Bueno, con esto terminaríamos. Dudas, preguntas o cuestiones que queráis plantear sobre lo que hemos estado viendo del tema 7. Bueno, pues si no lo dejamos aquí, os recuerdo la semana que viene, última tutoría y damos el último tema de macroeconomía, ¿vale? Y ya a por el examen y a por todas. Bueno, me despido, cortamos la emisión, que tengáis buena semana, hasta luego, adiós.